Música 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 Bienvenidos sean todos ustedes Bienvenidos a todo el público que hace posible este gran Jari Paranchero Enhorabuena, esperemos y que se la estén pasando bien Yo quiero agradecer infinitamente a las autoridades A todos los del H Ayuntamiento Municipal que elaboran por habernos invitado Por ser parte de este gran eventazo Antes que todo, antes de presentar las autoridades La Presidenta por ahí, de presentar a estos grandes jinetes, ganaderos Y todo lo que tenemos hoy, el repertorio de estrellas Voy a pedirle a toda la gente que, bueno, le brinden un aplauso Pero que salga, bueno, de su corazón Que salga de fe, de agradecimiento por estar este día Aquí presentes, llenos de salud, amor, bienestar Y, bueno, ya recibiendo este año 2020 Quiero que le brinden un fuertísimo aplauso Al santo patrón San Antonio Abad El mero patrón de Aguacochingo Y de todos nosotros, que se oigan las mañanitas, muchachos De la agrupación Y ahí, arrancamos Sí, señor, venga Al rancho, sí, señor Nació grande, muchachos Fundó allá sus cimientos con toros Del señor Guillermo Campio Por eso le denominan esencia destructora Rancho Escondido de Refugio Leonardo De San Juan de Dios Municipio de Taxco de Alcón Brindenle un fuerte aplauso, muchachos Por primera vez pisando la tierra por acá, compadre De Aguacochingo, porción Espinta presente Para toda, bueno Los seguidores de Facebook, YouTube, por ahí Ahí está, porción Espinta Hoy tomando detalle a detalle De esta gran jugada Dicen que para que la cuña apriete Debe ser del mismo palo Sí, señor Para un tigre, un león Por eso mandaron traer esta palomilla de Ginantes Ellos traen su estilo Ellos traen su propia presentación Y así vienen a su modo Venga, ingeniero Las estrellas del jaripeo Las estrellas del jaripeo Las estrellas del jaripeo La estrella del jaripeo La estrella del jaripeo Los guerreros Los músicos Las autoridades Y todo el público aquí presente Dios, dalo la puerta de caminar a tu lado esta noche Amén Vienen Es el aplauso El santo patrón que vio al jaripeo Luchero Venga, pariente Que desarme el pleito Que en el ruedo Ustedes van a ser testigos Vuelta, bendito De la calle Viene Va a topar con la brujita de IAUTP Viejo, loco, se va Y está hecho allá conmigo Retrocido Experiencia Trae historia De esclavo Vienen Ahí lo tenemos Forma entonces Se llama y dice Niño de la calle Quieto, 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 quieto Vuelta y le va a la chica Vuelta y le va a la puerta Agárrese Agárrate, pijo Echa la brujita Se va Se va Se va Y está Se lo Piedad al hombre Piedad al hombre La sedentor Ahí está Ayúdenle a la brujita Cayó culminado Cayó derrotado Y se lloró No pudo más Ahí está El escondido Salga de Dios Salga de Dios Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ayúdenle Echa el marido de fuman El escenario del colifeo El escenario del estado Mazzino El escenario del formato Echipo El escenario del dilito Su comandante Mettá Dele a 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 Y aquí Se tomó el chaparro Cuerta Alta Y le va El respaldo Maciago Y le va Alta Agárrate El escenario del ¡Ahí le va! ¡Ahí le van los cabezales! ¡Un juguito de gallana! ¡Ay, ay! ¡Es el sabio! ¡Ahí le va a chivar! ¡Ahí le va a chivar! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Hilo por filo! ¡Huerno por cuerno! ¡Ahí le va a chivar! ¡Ahí le va a chivar! ¡Se lo acomodaron! ¡Se lo acomodaron! ¡Se lo acomodaron! ¡Todo listo! ¡Ahí le va a chivar! ¡Se mozó! ¡Ahí le va a chivar! ¡Se mozó! ¡Atencos que nadie se mueva! ¡Préndame la escama cuenta! ¡Fierro, harí el cara! ¡Y le va a la cuenta! ¡Este es el saz también Éste! ¡Agárrate, hijo! ¡Chice, enferme la mamá! ¡Mira, mamá! ¡Isla más hablando! ¡Este es María, interesa de los solos! ¡Díjelo solo! ¡Déjenlo solo! ¡Vaya, vaya! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Venga un aplauso, Rolito Mariano Rosera! ¡Échale un aplauso! ¡Jesús María, José, muchachos, chulada! ...parado, es porrazo. ¡Bríndele un fuerte aplauso, sí, señor, al jinete, al ganadero! Gracias, ciudadana presidenta municipal. Muchos pagarían por estar en este ventazo, muchachos. Yo mismo, sí, señor. ¡Venga! ¡Muy ganado! ¡Muy ganado! ¡Eso! ¡Eso, mi doctorio, más ganas de hacer! ¡Vamos, compañeros! ¡Y como dicen, en mi tierra! ¡Vámonos muriendo ahorita que están en el terrazo de Atlantis! ¡Ojalá se va a brindar, se va a brindar, ¡Al peligro! ¡Armonos muriendo! ¡Vamonos muriendo! ¡Ati viene una pregunta y nueva! ¡En los barcos estudios, sí, señor! ¡Amiragaline, cariando! ¡Amiragal collaboration! ¡Apárrate, pues! ¡Apárrate, hijo! ¡Ánguis! ¡Agárrese, agárrese, agárrese, acárrese! ¡Hora! 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 Agárrense la pieza, la pieza, no Regresa lo alto del perro y activa Ahí no se apaga los dos manos Ahí está, corriendo de la cabeza Empata Y que sigue Ahí está, no se escondido Y que los deja alzatar Empare, y empare, y empare Ahí está, me dio mucho mano Ahí está, me dio mucho mano Cuidado, mi hijo A los bloqueos, los bloqueos, los bloqueos En el aplauso, en el aplauso En el aplauso, en el aplauso Y a mi hermano ¡Echale el aplauso! ¡San Francisco Gatica! Muchos saludos, gracias por ver Dios, Dios me los bendiga De los pies a la barriga ¡A la cabra de los deditos! ¡En el aplauso! ¡A la cabra de los deditos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!